¡Para ni la carita! ¡Chau! 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 ¡Cantina erwartista! ¡Chau! ¡Chau! Astridis ¿Cuántas veces como ahora la regó? ¿Se prolongó? un saludo hasta luego Años de Estrella Preciamos Allí Te traigo una pelota Mira que sed Estaba a ver No te juntes con esa chusma Si mami Y la próxima vez Voy a jugar en la pelota con su abuela Una, dos, y tres Decir adiós Se atenta Por esta pronto Solo será Buenas noches Buenas noches Mis amigos Buenas noches Buenas noches Especidad Por ¡Au! ¡Es video! ¡Es video! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Está bonito! ¿Qué te ha servido? Una repolla labrada, chancho, carlos Y bastante ensalada Adiós jamás Pues Sabremos De reunirnos Muchas Veces Más Profesor, ¿qué ha salido? ¡Dona Florinda! ¡Qué milagro que viene por acá! ¡Está bien tonto! ¡Ay, qué lindo! No se hubiera molestado Otra vez Red Regresarán El Lamento Te hará Sentir Será Compartir El Paz Decir adiós Sería tonto Ni hasta pronto Solo serán Buenas noches Mis amigas ¿No le gustaría tomar una casita de café? No, no sería mucho molesto ¡No! ¡No asiste! ¡No hay que jugar! Buenas noches Hilde Hasta mañana señor Barrino Que le vaya bien Profesor Jajalas, buenas noches Hasta mañana Buenas noches papito Hasta mañana Que sueñas con los angelitos Igualmente Buenas noches chavo Buenas noches vecindada Un día no te dice Que te amo casi Buenas noches vecindad Gracias.